Es muy lamentable que nuestro país sea hoy el primer país con mayor número de mexicanos en obesidad. Es muy lamentable que nuestro país sea hoy el primer país con mayor número de mexicanos en obesidad. Es muy lamentable que nuestro país sea hoy el primer país. Es muy lamentable que nuestro país sea hoy el primer país.